Uno de los temas que abordamos hoy tiene que ver con esta duda, con esta incertidumbre que atravesamos muchos durante nuestra etapa de estudiantes respecto a si lo que vamos a estudiar es lo que realmente queremos, si estamos convencidos o no, si lo que estamos estudiando es lo nuestro o no y al respecto la Universidad Nacional de Río Cuarto ofrece un acompañamiento, ofrece un trabajo personalizado con cada persona que le asaltan estas dudas y tiene que ver con el área de orientación vocacional. Al respecto vamos a charlar con la coordinadora de esta área, con Araceli Sánchez Malo. Bienvenida, Araceli. Hola, ¿cómo te va? Encantado. Bien, bien. Araceli, ustedes comienzan a trabajar con los estudiantes antes que ingresen a la universidad. Sí, el área de orientación vocacional en este proceso de acompañamiento a estudiantes comienza justamente en lo que nosotros consideramos la última etapa del ciclo lectivo del ciclo secundario, digamos. Trabajamos con estudiantes de Río Cuarto y también de la zona de influencia en lo que nosotros denominamos talleres de orientación vocacional, que justamente es un proceso bien personalizado porque el contexto de trabajo son grupos de no más de 10 estudiantes que se están planteando dudas, ciertas incertidumbres de qué hacer a la hora de afrontar este nuevo pasito que tenemos que hacer y que implica elegirnos desde un lugar como estudiantes o elegirnos desde la posibilidad de trabajar o estudiar y trabajar con todo lo que esto implica en el adolescente de hoy con todos los tironeos en relación a lo que puede, a lo que no puede, a lo que considera que puede ser capaz o no a lo que le gusta o no, al tener que irse de sus localidades de orígenes, es decir, cómo influye por ahí la familia el contexto social, el contexto familiar más cercano que termina siendo uno de los contextos que más determina por ahí la situación de los, entre comillas, permisos o no para elegir tal o cual opción desde las propias miradas y sentires de los estudiantes y de los adolescentes, no tanto en relación a lo que la propia familia espera de ellos pero están puestas las expectativas, si soy alumno CAP, si soy muy buen alumno, tengo muy buenos rendimientos en el secundario si soy el vago, todas estas representaciones que tienen acerca de sí mismos también influyen en cómo se posicionan para poder elegir distintas alternativas educativas Qué importante, Araceli, que la universidad como institución brinde este acompañamiento porque se me ocurre que más de uno quizás esta duda, este miedo, este temor a no cumplir con las expectativas que asumo mis padres tienen para mí, puede llegar a paralizarlo y no avanzar, ¿no? esto de no animarse a probar, en todo caso, si es o no es Exactamente, por eso en el contexto de los talleres de orientación vocacional trabajamos estos aspectos justamente para ayudarlos a que puedan reconocerse desde un lugar diferente a darse cuenta que el espacio que van a comenzar a transitar es un espacio que no es muy diferente en este rol de ser estudiante en el caso de que elijan alternativas educativas de formación universitaria o de superior no universitaria o de capacitación laboral por ahí pero lo importante es que se den el permiso a pensar en sí mismos y que en general la familia termina acompañándolos cuando los ven a ellos contentos, los ven felices, los ven convencidos pero en este proceso de convencerse de algo también tiene que ver con el nivel de cómo van afrontando este proceso de transición a veces se piensa que, bueno, la vocación me tiene que llegar y no la ven como un proceso que se va construyendo que el lugar de los docentes en el secundario cumple un rol importante como proceso facilitador obstaculizador para elegir determinadas alternativas por lo cual esto se va trabajando en estos procesos y la universidad en ese sentido ofrece este espacio gratuito digamos, como institución es una de las pocas instituciones que ofrece este espacio abierto a toda la comunidad de Río Cuarto y de la zona de influencia Hacen también acompañamiento ustedes, por supuesto, a los chicos que ya forman parte de la comunidad universitaria con la reorientación vocacional, algo que me parece fundamental, todo un hallazgo también hacen orientación profesional para los alumnos que están finalizando la carrera o que acaban de recibirse y están con una nueva duda en ese momento Exactamente, respecto a los procesos de reorientación vocacional, los llamamos así porque tiene que ver con trabajar con aquellas personas o jóvenes que de alguna manera se están replanteando la elección que han hecho que puede tener que ver con una elección de una carrera e incluso en los últimos años estamos teniendo el acercamiento de personas adultas, digo adultas porque no son los jóvenes que se están replanteando una carrera que están en un primero o segundo año de carrera universitaria, sino que a lo mejor han abandonado o han dejado sus carreras y están repensando como un nuevo proyecto el pensarse en una carrera entonces esta nueva población por un lado o los estudiantes universitarios que requieren de este acompañamiento trabajamos para justamente pensar cuáles han sido los obstáculos que los han llevado a replantearse su elección en general encontramos que el desinterés por la carrera o el bajo rendimiento, es decir, que el rendimiento académico no haya cumplido con las expectativas que ellos habían planteado, suelen ser los motivos iniciales, los manifiestos pero cuando uno empieza a trabajar en el contexto de grupos, también son grupos muy acotados porque es un trabajo muy personalizado, empezamos a encontrarnos con otros factores que tienen que ver por ahí con factores personales, contexto familiar, situaciones económicas que los llevan a justamente a no poder transitar la vida de la universidad o la vida de este rol de estudiante universitario como hubieran esperado sabiendo que, y bueno, ayudándolos a pensar que, bueno, la vida está llena de obstáculos y que, bueno, hay que poder afrontarlos, poder reconocerlos para poder verse desde un lugar diferente y resignificar este espacio personal como diferente. En general, los estudiantes que hacen procesos de reorientación vocacional no han pasado, no han realizado procesos de orientación vocacional ni en la universidad o a nivel privado o en alguna otra institución. Entonces, de alguna manera es como darse el permiso y la posibilidad para pensarse desde un lugar diferente. Replantearlo. El replanteo desde un lugar diferente. Por último, Araceli, me decías que tienen una actividad que inicia dentro de unas semanas nada más, principios de noviembre, que tiene que ver con la orientación profesional. Exactamente. Este es otro espacio, justamente, que tiene que ver más con acompañar a los estudiantes que están próximos a egresar de las carreras universitarias o a recientes graduados, acompañándolos a reflexionar sobre cuáles son las herramientas y los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensarnos en esta transición hacia el mundo laboral. Da la sensación que comienzan a repetir estos miedos, incertidumbres, dudas que habían tenido aquellos estudiantes que estaban por comenzar sus carreras. Con la diferencia en que ya en este momento están a punto de tener un título universitario o que ya tienen el título en mano y a veces les cuesta mucho poder verse desde las fortalezas, de todas las experiencias. Los planteos son, la universidad me dio todas las herramientas, la carrera ha cumplido con todas las expectativas, voy a poder responder a lo que requiere el mercado. Y es recuperar el lugar de uno como persona en un proceso también de crecimiento en el que no están solos, ayudándoles a pensarse desde cómo elaborar un currículum, cómo afrontar entrevistas laborales, cómo generar emprendimientos profesionales, sabiendo que cuentan con muchos recursos en la propia universidad, no solamente desde el espacio nuestro, sino desde las propias facultades, con docentes, asesores pedagógicos, graduados, que los pueden estar acompañando, pero da la sensación que en este proceso se sienten como solos. Entonces, justamente ahora este taller que se llama mi proyecto profesional, específicamente lo vamos a, estamos difundiéndolo, aprovecho este espacio para comenzar con la difusión, para comenzar el jueves 3 de noviembre, es un espacio también de 5 encuentros, y que está dirigido a recientes graduados y a alumnos que están próximos a egresar. Bueno, Araceli, 4676-112 es el teléfono del área de orientación vocacional, están los datos para contactarse, seguramente lo están viendo en pantalla. Los invitamos a que se acerquen a todos los chicos de los últimos años de la escuela secundaria, para que aprovechen este espacio, esta instancia que les propone la Universidad Nacional de Río Cuarto, para redescubrirse, como nos dice Araceli, ¿sí? Este acompañamiento permanente que brinda la Universidad a todos sus alumnos, en todas las instancias de la carrera e incluso antes de entrar a la vida universitaria. Muchas gracias, Araceli, por tu aporte. Encantada. Muy amable. Gracias a ustedes por invitarme. Chao, que Le Marc años. Real�ística? Comandante. Comandante. Comandante.